Hola, soy Luis Torres y tengo tres hijos. Este año los matriculé en el Colegio del Asentamiento Humano Villa Rosario. El director ha desaparecido con la matrícula de mis hijos y de otros 300 alumnos más. Nadie conoce su paradero y algunos hemos sido amenazados. Exijo justicia. La educación de nuestros hijos no es un juego. Gracias.